La caída mundial de la plataforma de videos de YouTube originó una serie de memes a través de redes sociales como Facebook y Twitter por parte de los internautas, pero no solo eso, algunos generaron teorías de la caída debido a que evidenciaron a los reptilianos y apolíticos en rituales extraños. Miles de ideas conspiradoras atribuyen el gran colapso de YouTube hace un par de días a un video que fue subido a la plataforma de Google donde presuntamente se ve a un reptiliano mientras es torturado. Por lo que los internautas bombardearon las redes con su poderosa arma mortal, los memes. Y aquí te dejamos los mejores para alegrar tu rutinario día. No te pierdas, Kim Kardashian posa desnuda para promocionar marca de maquillaje.